hola muy buenas bueno en este vídeo vamos a recordar el juego viva piñata o que bueno que tenga un look así que parece un poquito infantil la verdad que está muy bien y muy divertido y muy entretenido bueno un juego donde tenemos que criar a nuestras simpáticas piñatas y ir haciendo que evolucionen y consiguiendo especies nuevas y cosas así para lo veremos bien bienvenidos a la pintura de la isla en sus jardines todos los tipos de piñatas vivimos, danse y sueños que un día se convocan a una partida como solo piñatas pueden bueno, a la mayoría de piñatas ¡Oh, fudge! ¡Shakey, shakey, shakey! ¡Party! ¡Party! ¡Oh, oh, oh! ¡Shakey, shakey, shakey! ¡Party! 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 Bueno, esos rojos son los malos que ir a romper a las piñatas, a comerse los cannavelos y tenemos que protegerlas, ¿no? Sí, bueno, estoy usando otro perfil, no estoy usando el uso normalmente nuevo jardín nuevo jardín vale, pues jardín de cronos opciones del jardín no les toca ir a, no me acuerdo ya vale, a ver, no tocamos nada Un juego muy adictivo, yo me acuerdo Muchísimas horas, el juego este Un mundo cambiante Lleno de posibilidades ilimitadas Porque en este mundo Tú eres quien decide Tú decides qué piñatas y qué plantas Habitan en este territorio Desde el momento en el que excaves el primer agujero Y plantes las primeras semillas Comenzarás a atraer a las primeras piñatas visitantes Si las piñatas están contentas con lo que ven Quizás decidan quedarse a vivir aquí También podrás poner nombres a tus nuevas amigas Al aumentar tu colección de piñatas Podrás decidir cuáles quieres recolectar Y a cuáles quieres entrenar La vida en Isla Piñata No es siempre amapolas y manzanos Cuando las enfermedades o los peligros acechen Tendrás que acudir al rescate Ya sea tranquilamente o a un ritmo frenético Tienes un mundo a tu disposición Para explorarlo o transformarlo como te apetezca Disfruta y cambia cualquier cosa que te apetezca Aunque solo sea para ver qué ocurre El mundo de Viva Piñata es un lugar rebosante de vida Lleno de oportunidades y de personajes inolvidables ¡Gracias! 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 Bueno, a ver, vamos a hablar con... Con esta Hola Estaba esperando a que viniera alguien a arreglar este desastre Tú debes de ser el nuevo propietario Me llamo Lifos Y estoy aquí para ayudarte Muy bien Ya te he dado el diario Cuando termines de hablar conmigo Pulsa el botón X para mostrar el menú Y te diré lo que tienes que hacer Bienvenido al menú Cierra esta alerta con el botón A Luego mueve el stick izquierdo Y la hoja del centro apuntará las distintas cosas que puedes hacer Apunta la hoja Esto es el diario Almacena toda la información que descubres al jugar El diario está dividido en diferentes partes Para que sea más fácil encontrar lo que necesitas Funciona como el menú Todavía no hay mucho que ver Así que echa un vistazo rápido Y volvamos al jardín La hoja de la hoja Tch D. ¡Gracias! Bueno, imagino que me tendrá que dar la pala para pronto. Acaba de llegar tu primera alerta. Cuando ocurra algo importante, te enterarás así. Cuando estés preparado, pulsa abajo en el mando D para seleccionar la alerta. Las alertas se quedarán aquí abajo, a la espera, hasta que las abras. Si ocurre algo muy importante, la alerta se abrirá automáticamente. Si tienes más de una alerta, podrás elegir cuál quieres abrir. Para ello, mueve el cursor por las alertas con el stick izquierdo. Cuando hayas terminado con la barra de alertas, pulsa arriba en el mando D para volver a colocar el cursor en el jardín. Es hora de otro regalo. Es algo sin lo que no podrás vivir. Bueno, la pala, la primera pala que tenemos. Está un poco hecha polvo, pero bueno. Muy bien. Coge la pala del menú y transforma este desastre en el jardín de tus sueños. Pon el cursor sobre mí y pulsa el botón A para obtener ayuda. Vale. Menú. La pala. Ya tengo nuestra superpala. No. No. Vale. Bueno, vamos a arreglar. Bueno, aquí vemos los límites de nuestro jardín. Esta redita blanca luego va a ir ampliándose y se va a ir haciendo mucho más grande. Pero al principio será muy pequeñito. Vamos a quitar los escombros. Tienes que eliminar la basura y la tierra endurecida. Pongámonos en marcha. Veo que te estás divirtiendo, pero no ocurrirá gran cosa hasta que limpies parte del terreno. Ya. Me lo imagino. Vale. Vamos a quitar. Tenemos el jardín este lleno de trastos. Jeje. Lo coge automáticamente. Aquí también me ha dado una moneda antes, no me da cuenta. Bueno. Nuestra primera piñata. Bueno, aún no es nuestra. Jeje. Bien hecho. Has atraído a una Wilm. La Wilm ha aparecido porque has descubierto un suelo muy rico. Jeje. Vale. Bueno, vamos a ir quitando basura. Bueno, al principio un poquito rollito, pero luego se va haciendo muy divertido. Vamos haciendo ya un montón de piñata y todo eso. Bueno. Según como tengamos el jardín atraeremos a unos tipos de piñata u otros. Tendremos varios objetivos que tenemos que ir consiguiendo para atraerlas. Y luego, pues vale. Vamos teniendo piñatas. Depende de lo que le demos de comer y cosas de esas así. Pues pueden ir criando o evolucionar en otras especies. A ver qué nos queda por aquí. Guau. Ya has destruido toda la porquería de la zona. Como recompensa, toma este paquete de semillas de hierba. Es inagotable. Pulsa el botón A para cerrar esta alerta. Y luego pulsa el botón X para mostrar el menú. Bueno, no lo vamos a usar de momento. Bueno, queda basura pero está fuera del terreno. Si la podré romper ya. No, no me deja. Vale, pues vamos a hacer la tierra blandita para poder plantar. A ver que no le peguemos a esa piñata que se lo va a poner mala. ¿Esto no lo he dado o lo que vengas ahí? Vale. 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 A lo mejor no hace falta poner toda la tierra blandita, pero bueno. No, yo la voy a hacer. Ay, que lo voy a pegar esta, con la pala. Pero ya queda un poco. Súbete de ahí, te lo voy a pegar. No, lo quiero pegarle. A ver, ahí sí. Vale. Vale, ya la vamos a plantar. Información. Tengo que tener un 1% de hierba, ¿no? Para que se haga semijar. Menú. Vale, vamos a plantar. El producto de semillas de hierba es muy fácil de usar. Pulsa el botón A para volver al juego y fíjate en los botones de la esquina superior derecha de la pantalla. Te dirán qué hacer con el paquete. Si quieres obtener más información, pulsa el botón A. Vale. Ahora sí cambiará de color. ¿Has visto el cambio de color? La Will se ha convertido en residente. Le gusta tanto tu jardín que se va a quedar aquí. Prueba ponerle un nombre a tu nueva residente. Cierra esta alerta con el botón A. Guarda cualquier... Ahora que tienes el cursor sobre la piñata, los botones de la esquina superior derecha de la pantalla han cambiado. Vuelve al jardín y pulsa el botón Y para obtener información sobre la Will. Puedes obtener información sobre casi cualquier cosa si colocas el cursor encima y pulsas el botón Y. ¡Muy bien! ¡Vamos a divertirnos! Cierra esta alerta y mueve el stick izquierdo para seleccionar la información básica y pulsa el botón A. Ahora podrás... A ver, requisito de enamoramiento... Tengo que hacer una casa para que cuando venga otra se pueda enamorar y tener hijos. notificaces... Pero... Estos creo que se comen... Eh... a los gusánicos esos. Así es que pues... Pazzmic. Enhorabuena, has atraído a una sparrumir... Estas piñatas pueden oír a las Will menearse a kilómetros de distancia y siempre se acercan a echar un vistazo. ¿Dónde está? ¡Ah! Ya tengo otra. Esta Ateo Soso después será también. A ver, vamos a pulsar sobre ella. Claro, pues tengo los requisitos, es que tiene tiempo de que se haga residente, ¿no? No tardará mucho. No veo al otro, a la otra piñata. Está ahí fuera. Creo que se los comían, ¿eh? A estos, no estoy seguro, pero... Tengo que hacerle una casa, pero bueno. Vamos a plantar más. Ah, esto hay que construir ya las casas. Así que eres el nuevo propietario. Encantado de conocerte. Me llamo Willy Builder y construyo los edificios de por aquí. Veo que tienes dos Wilms residentes. Probablemente necesitarás más. Todas las piñatas necesitan una casa para enamorarse. Como eres nuevo, te construiré una casa para Wilms gratis. Cierra esta alerta y dime dónde quieres construirla. Si quieres consejos para elegir un emplazamiento, pulsa Y. A ver, ¿qué me aconseja? De emplazamiento. Vale. Bueno. Lo voy a meter en una jinita. ¿Aquí no me deja? así me deja está con el rojo no sé si va por tiempo bajaros ahí dos voy a tener que darle con la pala igual tengo que darle con la pala una vez que me deja de saber no, no, no si lo voy a romper viene por ahí a construirla vale, vale bueno pues yo mientras voy a seguir plantando la serpiente si le daba de comer no me acuerdo que era pero se le podía convertir en una serpiente de dos cabezas lo estás haciendo muy bien al cultivar hierbas se ha presentado una sirupente que malo soy planta no, pero planta no, pero planta no, pero planta yo creo que ya está ya la he terminado bueno vamos ojalá deja de he terminado la casa ya está lista saca la pala y tira la caseta de trabajo para descubrir lo que he conseguido esto es para recoger no, no, se ha etiquetado eh, guardar vale, voy a tener casa ahora que has proporcionado a las Wilm todo lo que necesitan los corazones sobre sus cabezas indican que están listas para enamorarse para empezar pon el curso sobre cualquier Wilm ¿dónde está? vale pongo el curso sobre ¿y qué? ¿no me dice nada? ¿qué te lo hace ahora? ah, vale porque tenía la pala seguramente pues está ahora que tienes el cursor sobre una Wilm cierra esta alerta y pulsa el botón A para seleccionarla esta Wilm está seleccionada ahora el cursor se dividirá en dos cierra esta alerta y mueve la otra mitad del cursor hasta tu otra Wilm muy bien hola vamos a ver cómo se enamoran bienvenido al minijuego del enamoramiento tendrás que tomar el control de tu piñata y hacer que llegue hasta su compañero sin tocar ningún aborrecedor los aborrecedores son unos seres creados por el profesor Pester que odian que las piñatas sean felices mueve el stick izquierdo en cualquier dirección para mover a la piñata y recuerda que cada piñata se mueve de distinta forma si tocas un aborrecedor perderás una vida y un poco de tiempo si pierdes todas tus vidas se acabará el juego hay monedas que podrás recoger pero ten cuidado ya que solo podrás quedártelas si terminas el juego date prisa antes de que se acabe vale, bueno este es muy facilito pero luego habría joder, esto es más complicado hemos cogido una moneda ahí fuera pero no la voy a coger pero bueno ya no me he salido por un huequecito entre las bombas ahora que has completado el juego las felices piñatas entrarán en su casa y ejecutarán la danza del enamoramiento vamos a verla y ejecutarán la danza esta creo que tiene una tienda tus piñatas han puesto un huevo cuando las piñatas ejecuten la danza del enamoramiento aparecerá una nueva piñata bebé en tu jardín cuidadosamente empaquetada en un huevo decorado ¿y dónde está el huevo? deja de preocuparte tu nuevo huevo de piñata ha sido entregado sano y salvo otra misión realizada con éxito por Storkos la campeona del pueblo ¿esto de esa es la que traía los huevos? no sé, no me acuerdo cada vez que nazca una piñata en tu jardín llevará tu etiqueta puesta podrás cambiarla mediante el editor de etiquetas del menú principal pulsa el botón na para cerrar esta alerta muestra el menú con el botón x y selecciona la herramienta de edición no sé, no sé 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 tengo aquí muchas alertas a ver a ver eso lo puedo limpiar, ¿no? con B fuera ¿esto qué? huevo entregado no sé hay una piñata bebé a punto de crecer el bebé se introducirá en un capullo en el que crecerá hasta su tamaño adulto cuando termine saldrá en forma de adulto joven si te impacientas puedes animar un poco al capullo con la pala vale, lo estoy viendo aquí a ver, este lo quito ¿esto qué es? premio por una... vale, este lo quitamos también huevo explosionado, vale, no sé dónde estaba el huevo pero no sé pero... eh... residente nueva formación sobre el capullo que ya me han dado vale, vale, tranquilo, una cosa detrás por otra ahora que has criado una Wilm bebé creo que puedo confiar totalmente en ti tengo dos semillas ideales para alguien que está empezando un nuevo jardín puedes coger la que prefieras elige una de las dos semillas mediante el stick izquierdo no me acuerdo, voy a coger esta misma ah, sí, una buena elección cuando vuelvas al jardín la semilla aparecerá junto al cursor tendrás que plantar este tipo de semilla en la tierra fíjate en los botones de la esquina superior derecha de la pantalla te ayudarán con la semilla también puedes pulsar el botón Y ahora y el diario te mostrará una explicación completa muy bien bueno, no nos da tiempo aquí estaba el capullo pero ya salió siguen estando enamoradas puedo criar otra bueno, vamos a plantar las semillas ya está donde la planto bueno, vamos a plantarla aquí mismo oiga, en esta esquinita hay que regarlas me tiene que dar la regadera muy bien bien hecho has plantado la semilla pero tendrás que regarla para que crezca sin agua la planta se pondrá entre amarillenta y marrón y morirá si la planta empieza a ponerse azul la ha regado demasiado lo cual también podría matarla pulsa el botón A para volver al jardín y luego pulsa el botón X para disfrutar de tu nueva regadera muy bien vamos a regarla una vez más los botones de la esquina superior derecha de la pantalla te ayudarán a usar la regadera si prefieres obtener más información ahora pulsa el botón Y la próxima vez que sitúes el cursor sobre una planta verás el indicador de agua que muestra la humedad de que dispone la planta puedes utilizarlo para asegurarte de que las condiciones para su crecimiento son las ideales ui, no me he pasado ¿no? hay que tenerla así muy bien, vale creo que le podía echar agua a las... a las... es para incordiarlas vale, a ver, la guardamos y voy a sacar otra de estas a ver, selecciona... ¿con quién? con esta misma aqui vale, hagan otra vez la danza del amor y... vamos a construir una casa a los pajaricos estos bueno, ahora tendré que volver a hacer el minijuego Ahora sí que voy a intentar sacar la moneda que hay aquí fuera. Bueno, no pasa nada, tenemos más vida. Parece que ya has aprendido todo lo necesario, así que a ver qué puedes hacer el resto del día, hasta que se ponga el sol. Vale, este se quiere comer la planta que he plantado, creo. Es una especie de conejo, ¿no? ¿Es que ha salido ya la planta? ¿Cómo va de...? Va bien, ¿no? Ah, que ya ha salido el nabo, ya. O sea, la planta ya ha crecido y ha... Ya ha dejado la fruta, vale, vale. Vale, entonces me guardo esto. ¿No puedo volver a plantarlo ni nada? A ver, recoger. A ver, información. Bueno, vamos a dejarlo por aquí en medio. Tenemos que ir viendo lo que necesita cada... Cada tipo de piñata para que se quiera... Quedar en el... Muy bien. Nos ha traído a una Mouth Drop. Cuando el sol se pone, las Mouth Drop buscan un jardín para refugiarse. Vale, esas creo que se quedaban si ponía algún tipo de luz en el jardín. No, no lo digo seguro, ¿eh? No me acuerdo. Vale, pues quiero hacerle una casa... A ver, menú. Como... Podría pararte las casas, no me acuerdo. Podría pararte las casas, no me acuerdo. etiquetas no sé a ver qué aviso tengo aquí luego entregado vale me va a salir otra vale lo limpiamos que como se ha hecho de noche van todas a la casa se meten en la casa por la noche este es tu reloj a partir de ahora podrás ver qué hora es en el jardín algunos jardineros utilizan su reloj para predecir qué piñetas salvajes aparecerán vale para enamorarla se tiene que comer a una una will de estar pero no se lo han comido por eso tengo que tener un montón de will vale para ahí tenemos una pequeña el huevo hasta una chiquitica ya ha nacido la del huevo que ha salido hace poco y no sé lo mejor es que por la noche no puedo llamar a que construye casas no veo la opción por aquí antes de que se coma ninguna voy a hacerle la casa pero tendría que se las comer si no en casa y que más tenemos por aquí estaba la serpiente por aquí para que busquemos información de la serpiente de esta a ver bueno igual es como el de noche se ha ido a casa ahí está la palomilla esa no es una mariposa vale es como una polilla o algo así creo eh no estoy seguro que creo que habían dos clases de físicos de estos bueno como no tengo nada que hacer voy a plantar va a serpiente ya no quería hacer un vídeo muy largo pero es que es un juego que si para ver un poquito más del juego para hacer una idea lo mejor llevar un poco más a ver guardar vamos a enamorar a Stardust venga porque voy a necesitar se tiene que comer una cada uno por lo menos los dos que quiero enamorar voy a necesitar varias bueno no pasa nada adentro sin chocarme porque está el hueco más grande ya está también venga va todas enamoradas ya se está haciendo de día no me ha parecido hacerle daño ni nada luego tenemos que ir haciendo vallas porque hay piñatas que no pueden estar juntas que se atacan unas a otras vamos creo y también creo que hay unas plantas que era mejor que tenerlas en sitio donde no podían llegar las piñatas no hay un ciervo eso sea porque tengo mucho ¿vale? parece que una Doenu se ha acercado a ver la fantástica hierba que has cultivado aquí están los pétalos de la experiencia los ves alrededor del reloj cuando hagas cosas beneficiosas para el jardín los pétalos se pondrán de color azul si deseas conocer más información sobre los pétalos de la experiencia pulsa el botón Y o consulta el diario ahora veamos cuántos puntos de experiencia has conseguido hasta ahora por tu trabajo permíteme presentarte a Sidos está obsesionado con recolectar semillas deberías probar a hablar con él ha subido de nivel has llenado los pétalos alrededor del reloj lo que significa que estás a un paso más de convertirte en un jardinero realmente genial cuando mejoras como jardinero ocurren todo tipo de cosas se abrirán nuevas tiendas habrá nuevos objetos en las tiendas nuevas piñatas querrán visitarte aparecerán nuevos personajes y Sidos tendrán nuevas semillas en su bolsa vale, tengo que hacer este minijuego otra vez a ver si entro y que me explote veo que cada vez tengo menos vidas este tenía cinco creo no lo digo seguro vale vamos a terminar de dejarlo todo con césped que está más bonito vale vale vamos a hablar con él de las semillas hola semillero hola soy Sidos toma una semilla y no me pegues con tu pala vale no te pegues tranquilo vamos a plantarla de aquí está bien atraer un huevo vale aquí donde están los huevos vamos a regarla yo creo que está bien vale la dejamos así no la ahoguemos bueno a ver me deja ahora llamar a la tienda o no no pues como te me va a llamar a la tienda para que me construya la casa a ver me pregunto a la esta a ver si está sabiendo cambia el jardín para atraer piñatas y luego dales lo que necesiten para hacer que lo visiten si lo haces correctamente se convertirán en residentes esto le está comiendo al nabo ahora ahora abierto vale vale que tiene que llegar a cierta hora no es solo hacerse de día este se ha comido el nabo se va a convertir o no si muy bien bueno pues otro residente más tengo un montón de avisos aquí abajo este lo quito vale capo ya abierto muy bien este hombre a ver no sé que me ha dicho lo cerro a veces las piñatas prefieren comerse las semillas en lugar de las plantas muchas gracias a lo mejor cada vez que hablo con él me da alguna alguna semilla no sé a ver si me da otra pues ha ido coño coño este se ha comido igual se hace residente ahora se ha comido la que se ha comido el nabo se acabo de perder un residente esto si que es una mariposa vale que depende de lo que le digas de comer se hacían de un color o de otro creo enhorabuena has atraído a una flutter scotch blanca a veces se sienten atraídas por los sonidos de los animales otras por el olor de las flores y la mosca no creo que las moscas se puedan convertir en una avispa creo una abeja no sé algo así aquí llega una tafli le gustan las flores de cualquier tipo bueno no sé si tenía que quitarle los caramelos o dejar que se los comiera no tengo ni idea ahora que te vas a hacer residente o si por lo menos se hace residente me ha comido me ha comido una piñata pero se hace residente ya por eso hay que hacer vallas vale para que no te pase eso el día está mejor muy bien cada vez lo haces mejor a ver tengo otro montón de avisos aquí esta es la de la tienda esta sí hola a todos mi tienda está abierta de nuevo espero verte por aquí muy pronto recuerda traer montones de dinero a nadie le gusta más el sabor de las monedas de chocolate que a loti tenlo por seguro muy bien la tienda del pueblo ya ha abierto te acuerdas de las monedas de chocolate que encontraste el otro día ahora podrás gastarlas en la tienda cuando vuelvas al jardín pulsa el botón x para mostrar el menú principal y selecciona la opción pueblo así podrás visitar cualquier tienda o servicio abierto ahora que costalot está abierto puedes comprar golosinas del enamoramiento si ya has enamorado a una especie de piñatas anteriormente puedes sustituir todos sus requisitos salvo la casa por una golosina del enamoramiento compra una golosina y dirige a la piñata hacia ella cuando se la coma aparecerá un corazón sobre su cabeza para indicar que está lista para enamorarse esto facilitará el enamoramiento de las piñatas recuerda que ambas piñatas necesitarán una golosina vale, bueno, es que hay piñatas que son muy fáciles de enamorarlas y otras son más complicadas vale, a ver, vamos a quitar todo esto esto es porque... avistamiento de las piñatas muy bien vale, le he plantado otra planta aquí el tío ya se me ha ido hasta que vuelva a venir mañana vale, yo creo que está bien no hace falta regalas vale, vamos a hacer la casa para los pájaros los pájaros estos vamos, vamos a pueblo encantado de conocerte soy Willy Builder hoy se le pueden pedir más cosas pero bueno, luego creo que también le podemos poner lámparas para por la noche tener el jardín iluminado vallas y cosas de esas vale y adornos para el jardín vale, necesito este vale, 165 si que tengo antes de que pueda empezar tendrás que colocar la caseta de trabajo en tu jardín vale, vamos a colocar la caseta vamos a hacer la... yo qué sé hay que ir a esta esquina venga, va correcto todo preparado eso vale, tendrá que venir la próxima vez que pongas el cursor sobre una piñata verás un indicador de felicidad el indicador de felicidad te informa sobre el humor de la piñata cada vez que le pase algo a la piñata los triángulos se volverán naranjas o azules cuantos más triángulos naranjas tenga una piñata más feliz será como podrás ver en la cara del centro muy bien no se nos podrían venir a poner enfermas y tenemos que llamar al veterinario de piñatas a ver, este para formación claro, se tiene que comer a un colegio con esto o un ratón o lo que sea eso nada, hasta que no tenga otro nabo ya no se va a convertir necesito un nabo primero que es la tienda vamos a visitar la otra tienda la tienda normal cuidemos lo que hay oh, vaya pero si es el nuevo jardinero del lugar en la tienda de Costolot siempre serás bien recibido ya vengas a comprar o a vender ¿qué va a ser hoy? resalta y selecciona lo que prefieras y que corran las monedas feliz compra vale, a ver qué tiene aquí esta también vende semillas esto es fertilizante para que crezca más rápido no podemos plantar no solo plantas hasta árboles podemos plantar ah, esta es la que me vende todas las vallas también esto son comidas para darle también a las piñatas semillas esos son los dulces del enamoramiento o sea rosinas objetos de jardín vamos a ver lo que hay objetos de jardín estos son como adornos pero hace falta para atraer algún tipo de piñata algunos de estos adornos la atraen a otras piñatas rosinas bueno, considero el enamoramiento como lo han dicho a ver qué semillas tiene vale, no tiene muchas luego irá nada más necesito otro nabo voy a comprarla para hacer para que me venga la otra serpiente vale, así me vendrá primero el ratoncito ese aquí no me voy a dejar plantarla ah, es que compra dos vale, bueno yo solo quiero plantar una de momento vámonos planto la otra venga, vamos planto la otra ah, no, no me está diciendo cuántas voy a comprar eso sé a ver vamos a cajas venga compra tres parece que tendré que reponer existencias listo para pagar las cosas que has elegido sí pero solo quería comprar una fui a comprar otra bueno, no pasó nada volver al jardín ¿cómo están estas cosas? ¿están bien regadas? ¿esto no necesita agua? estas que ya han crecido entonces creo que ya no necesitan agua como es de noche está la flor cerrada ¿esta termina ya la casa? a ver ahora me va a venir un zorrico se ha presentado una predestale les gusta investigar los jardines en la oscuridad muy bien vale, vamos a romper la casa voy a ir cortando ya que llevo casi una hora de vídeo vale ahora tengo que hacer que los pájaros se coman a ver no, te dejes que comer a esta venga ahora ya se la comerá y a este tengo que decirle que se coma a otra no hay ninguna afuera ahora pobrecita me da pena pero vaya la ley de la naturaleza así no se la ha comido entonces como se hacía esto como le digo yo ¿la va a comer o no? no, no se la come no se para que no se la come mirar dentro vale, ya puedo ir a la tienda o está cerrada a ver, voy a poner voy a comprarle a esta mujer una luz para el jardín buenas ¿te interesa algún tipo de semilla? no no me refería a ese tipo de semillas una entorcha vale, 132 bueno, vamos a ponerla venga has encontrado lo que buscabas y si compras más cosas el negocio esto creo que atraía a tener luz no, ya está ya está no te voy a comprar más eh, caja parece que tendré que reponer existence volver al jardín planta seca me está diciendo a ver ¿dónde están las plantas? no se me muera voy a poner la regadera imagino que estoy regando el ardo a la vez vale, esta no hay que regarlas ya y el nabo ya está a ver si viene otro no se lo come y este yo creo que con la luz que le he hecho se me debería hacer residente a ver información hay una lámpara en el jardín exactamente vale, muy bien bueno, pues otro residente más vale, muy bien y tú a ver ¿qué hago yo con esto? ¿cómo? lo habrá desbloqueado bueno claro no estoy usando el perfil mío si se lo come no sé se las tiene que comer ahora, ahora se lo va a comer ¿no? no, se lo come sí, sí vale, vale vale y tú cómete a otro venga hala ya, pues se va a enamorar tiene la casa y tiene amiga, de las semillas hay que hablar con el se puede desperdiciar que todas las palas se rompían y yo dormía en una cama hecha con montones de semillas este es más loco este hay que aprovecharlo cada vez que viene y sacarle todas las semillas que pueda vale ahí se me da otra las malas hierbas crecen con rapidez son muy listas para las malas hierbas tengo que romperlas con la pala bueno, ya se va ahí no me va a dar tiempo a sacarle otra ¿estas qué? ¿cómo están? están secas me voy a meter a plantar más necesitan más agua o algo no sé las primeras no se me han secado tanto estoy ahogando a la otra la he plantado muy cerca una ardilla mira esa escuasil las escuasil muestran interés por los jardines de los que hay piñatas más importantes vale, muy bien es un jardín muy importante el mío vale, ¿dónde están los pajarracos estos? ¿tú por qué no están enamorados? ¿eh? este tenía que tener ¿no se la han comido? ¿dónde está el otro? mira, este se va a comer otro nabo y se va a hacer residente ahora mismo ¿este por qué no? ¿por qué no se le ha molado? si le he dicho que se comiera uno no sé no sé por qué ¿se va a atacar? sí igual es que no bueno, tenemos una nueva residente se ha comido un nabo voy a darme un conejico también por aquí lo malo es que a ese se lo va a comer otro serpiente vale, cuando tenga dos serpientes lo que tengo que hacer es hacerme una valla seguro que ha olido alguna zanahoria en tu jardín vale, ahora se ha enamorado vale, muy bien venga, vamos a enamorar se ha llevado a la serpiente a ponerle el nabo que va a comer el nabo jiji ya vamos a tener dos serpientes y ahora miraré lo que hay que hacer para que se den a morir pero, ahí va a ir una hora ya vale, bueno, vamos a para allá a ver bueno, como veis el juego es distinto, ¿no? bueno, es lo mismo pero otro mapa podríamos llamar esto está muy estrecho vale, con cuidado vale, ya nos enseñará la danza del amor de estos y aquí viene el loco de las semillas otra vez y bueno, yo creo que me mola la danza del enamoramiento de los dos pájaros estos y corto ya el vídeo la verdad que te pica, eh lo he puesto un ratito para recordar el juego y me estoy picando me jode dejarlo ahora muy bien bueno tu jardinería está mejorando muy bien cada vez lo haces mejor poco a poco a ver este que necesita para ser el residente el conejo se tiene que comer tres zanahorias esta es la... no me acuerdo el magnífico servicio postal de isla piñata está a tu disposición para todo lo que necesites ya sabes enviar cosas recibir mercancías de otros jardineros a través de Xbox Live vale, muy bien creo que también podíamos vender piñatas o algo así no me acuerdo necesitábamos dinero no lo digo seguro pero bueno, vale voy a cortar ya me gustaría grabar más pero yo creo que para recordar el juego hemos visto bastante bueno, estamos viendo cómo se está comiendo que se ha comido el nabo bueno, nos viene un una mala una piñata mala esta había que pegarles con la pala para que se puedan se avecinan problemas una selivina amarga ha encontrado tu jardín solo quieren una cosa un banquete de semillas es que tengo semillas había una hormiguita había un montón es que había un montón de mineras pero las malas también se pueden convertir luego en buenas habrían formas para al final tenerlas tú también en el jardín aquí viene una Raizan cuanto más trabajes en el jardín más extenderá tu reputación por la isla vale bueno, lo dejo aquí ya y no hemos visto vamos, ni la cuarta parte de todas las piñatas que hay bueno espero que os haya gustado la verdad a mí me ha gustado recordar el juego y nada nos vemos el próximo día en otro vídeo venga, hasta otra